Hola amigos, estamos acá en la calle San Martín 509, donde se ha inaugurado en Peruvian Experience, un lugar donde puedes experimentar y ver todas las cosas del Perú, en una zona bastante céntrica de Miraflores, para nosotros peruanos y por supuesto para los turistas que vengan para acá, así que vamos a ver qué hay dentro. El recorrido es como un carrito aparentemente, tenemos una experiencia de cocina, también tenemos una experiencia de pisco, donde preparamos un pisco sour, luego hay otra experiencia de mercado con el sabor del Perú y finalmente hay entretenimiento también acá en el lugar. Queremos que cada uno de los peruanos se reconecte con nuestras raíces y que los extranjeros se enamoren de Perú, ¿no? Tú, sí, tú, durante cientos de años te he estado buscando y ahora que finalmente te he encontrado, yo, Pachacúter, hijo del sol, el que transforma el mundo, yo ordeno explorar conmigo el espectador del imperio de experiencias, llamado Perú, ven, venga, descubre, toca, prueba y desentraña la magia, el misterio y las riquezas de mis amigos. Música Música Del puente a la alameda Del puente a la alameda Del puente a la alameda Del puente a la alameda